¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de mis top youtubers favoritos Pero, pero vamos a hacer una cosa diferente en este top, ¿vale? Voy a coger unos canales, no sé cuántos son, unos canales de menos de 50.000 que son los que yo veo, ¿vale? O sea, no van a estar en ningún orden concreto, pero son canales de menos de 50.000 suscriptores que yo veo Porque los youtubers pequeños también hay muchos que me encanta su contenido Y hay muchos youtubers pequeños que me encanta más su contenido que el contenido de otras personas con mayor audiencia Y os voy a dar mi opinión sobre ellos Dejadlo claro, a Chanchex, a Mix y a Alvarito no les voy a meter aquí dentro Porque desconozco, son amigos míos y no van a formar parte de este top, ¿vale? Una vez dicho esto, empecemos con el último youtuber ¿Qué mal youtuber? ¿El último youtuber que encontré? O sea, el que encontré más recientemente que es Axel Okami Y tiene 10 millones... ¡Uy! Ojalá, ojalá Axel Y tiene 10.861 suscriptores Y tiene vídeos como Penados de Anime Que es algo que me parece diferente, no lo he visto hasta ahora y me ha parecido interesante Tampoco soy un gran fan del anime, pero me estoy metiendo un poco a poco en la cultura del anime Y me gustó el vídeo El 25 Cosas sobre mí fue el primer vídeo que me vi y me encantó Aunque parece que tenga la voz de un dibujo animado La verdad es que me encanta cómo hacen los vídeos La simplicidad con lo que hace Y a la vez el curro que tiene detrás de ello Aunque parece simple y sea una conversación de tú a tú Tiene bastante curro detrás, o sea que me encanta su canal Y todos los canales estarán aquí abajo en la descripción si queréis ir a veros También estarán los de mis amigos Chanchex, Mix y Algarito También los tenéis aquí abajo si queréis visitarles El próximo canal pequeño, por así decirlo Muchos lo conoceréis, muchos no lo conoceréis Se llama Cry, tiene 21.639 suscriptores Y la verdad es que soy muy fan de él Le conocí cuando tenía menos de 10.000 y me alegro un montonazo por él porque haya crecido Su contenido es como Mimilus 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 No sé pronunciarlo, ¿vale? He vivido en Reino Unido dos años y no sé pronunciar el nombre todavía de ese youtuber Tiene el estilo de Mimilus, ¿vale? Y mezclado con AuronPlay, un poco de Wild Hater Pero lo hace a su forma O sea, aunque parezca que hace lo mismo, no hace lo mismo porque lo hace de una forma diferente Comenta otro tipo de vídeos Y la verdad es que son muy entretenidos Me parecen muy interesantes Y, o sea, este creo que estaría en el top 1 de youtubers sub 50.000 Que más me gustan Ir a verle, decidme si os ha gustado Y vamos al siguiente Otra cosa que me gusta bastante es Ismush Aismush Aismash No sé cómo se pronuncia Vale, tiene 43.000 suscriptores La verdad es que estoy muy contento por él Lo conocí cuando tenía menos de 20.000 Y hace vídeos de tops, de animes Lo conocí básicamente por Death Note Que tiene vídeos, son los vídeos más populares Los que hace Los que hace de Death Note Como L nunca murió L nunca murió 50 curiosidades de L L nunca murió Light Yaga Me se convirtió en Shinigami Me he visto todos estos vídeos Me parecen todos muy interesantes La verdad Si os gusta el anime Y cosas así Ir a verle Tenéis el canal aquí abajo en la descripción La verdad es que Estoy muy contento de que O sea No miro sus suscriptores La verdad No miro los suscriptores que tienen antes de hacer el vídeo Porque tengo en mi mente Bueno, me suscribí con tantos suscriptores Me suscribí con tantos Y ahora al ver que tienen El doble o el triple algunos La verdad es que me sorprende gratamente Otro vídeo Otro canal que me gusta Tampoco está en el top Pero me gusta la forma Y la agresividad Con lo que hacen los vídeos Que se llama Javi Oliveira Y me gusta ese toque de Yo estoy aquí Y hago el vídeo como me da la gana ¿Vale? Es Andaluz O sea que Tiene Está exhalado Es exhalado el tío Y me parece muy divertido No me tomo La verdad es que no me tomo los vídeos en serio Porque aunque hagan críticas y esto No me los tomo en serio Me los tomo como algo Como algo De risa Como algo Gracioso Y la verdad Un canal bastante bien Es amigo Es amigo de la Miare Creo O cosas así Y se mete mucho en la polémica Con Dallas Que tampoco es lo que Me quiero meter yo mucho en esto Pero tiene vídeos que están muy bien Otro canal Que justo acaba de superar Los 50.000 Está en 55.000 Es M de Money O sea Este va a entrar Este tiene que entrar Sí de sí Sí o sí Esto es Pollo Esto es Medina De M de Pollo Que se ha hecho trapero Básicamente Se ha hecho hacer música trap Como muchos conoceréis Me gusta la música trap En español Y cuanto más absurda Más me gusta La verdad Porque yo quiero reírme Con una canción Muchas veces me quiero reír Con una canción Eso sí A veces me pongo a chiran Y me pongo ahí a llorar Como una perra Pero a veces me gusta reírme Con canciones Y me pongo a escuchar M de Money Y tiene 55.555 Suscri... ¿What? Mira, chavales A esto le hago captura Y la verdad es que Ir a verlo Muchos le conoceréis Tiene un montón de suscriptores Escuchad sus canciones Están muy divertidas Y la calidad va mejorando Con cada canción Y el último canal que veo Es CharlieCineonR Con 31.000 suscriptores Casi 32.000 Y diréis Pero Christian Charlie tiene un canal De 140.000 ¿Ok? ¿Vale? Lo sé Y bueno La verdad es que Me gusta mucho su contenido Le llevo siguiendo Desde que el otro canal De 140.000 Tenía casi Ni nada O sea Le llevo siguiendo Desde hace un montón Son vídeos de superhéroes Son vídeos de noticias Que son Es algo que me gusta mucho Como habréis visto Los canales tienen Mucha variante entre ellos Hay anime Hay superhéroes Hay entretenimiento Y la verdad es que Consumo mucho YouTube Porque llevo años Años Y años Sin consumir la televisión Y de vez en cuando Veo Netflix Y ya está O sea Alguna serie de Netflix Por cierto Ya me he terminado Riverdale 2 Que era mi propósito Antes de terminar el año Y la verdad es que Me ha gustado mucho Bueno chicos Tenéis todos los canales Aquí abajo en la descripción Tenéis los canales De mis amigos Que son Tres canales ahí abajo A lo mejor Meto a alguien más Porque seguramente Se me haya olvidado alguien Tenéis los canales Que me gustan ¿Vale? Los tenéis debajo de eso Y espero que os haya gustado el vídeo Dale a me gusta Si ha sido así Compartidlo con vuestros amigos Y comentad aquí abajo Quien ha sido vuestro canal favorito O cuales son vuestros canales favoritos De sub 50.000 Y nos vemos el próximo Adiós